¿Qué es la economía de los mexicanos? O sea, lo rebasamos en más de 30, 35% al consumo de los Estados Unidos. Pero no solamente eso, somos el mayor consumidor de agua embotellada en el mundo también. Entonces, se está totalmente apropiando. Nosotros hemos exigido que todas las escuelas tienen que tener bebederos de agua potable con sus filtros. El problema aquí es que necesitamos que se hagan políticas para enfrentar este problema, que es el mayor problema de salud pública del país, que ha rebasado ya la capacidad del Estado. El sector salud ya no tiene capacidad para enfrentar las consecuencias de la obesidad. Hay 150.000 personas que requieren diálisis. El Seguro Popular no la cubre. O la gente se está muriendo, o la gente está metiendo, o esta enfermedad se está metiendo a sus familias en crisis financieras de por vida. Esto es el informe de la propia industria. En el año 2000, Estados Unidos estaba consumiendo 17.791 millones de litros en ese año. Al mismo tiempo, el consumo de refrescos era, es muy importante porque Estados Unidos era el mayor consumidor de refrescos, fue de 56.781 millones de litros. Estamos hablando más de tres veces. En el caso mexicano, ¿qué es lo que sucede? Bueno, pasamos de 10.474 millones de litros en 1997 a 26.070 millones de litros en el 2009. Un aumento del 148% en 12 años. Somos uno de los objetivos primordiales en el negocio. Hoy en día la industria embotellada, el agua embotellada está anunciando que los principales mercados de agua embotellada siguen siendo Estados Unidos y se viene India, China y México. Hace 30 años se impuso, a mí me tocó ver en las entrañas de las reuniones donde se estaba definiendo la nueva política alimentaria, de cómo se impuso una posición ultra talibanesca, de que había que transformar radicalmente todos los ejes en los que se fundamentaba la política alimentaria y nutricional del país. En aras de libre comercio, de la apertura de mercados, de generar un modelo agroexportador, de incorporar plenamente la economía nacional a la lógica de la economía de Estados Unidos. Ahí se logró imponer este modelo que prometió que iba a ser la solución. Además, Moreno básicamente decía que si habríamos de libre comercio, iba a haber crecimiento económico, iba a generar riqueza, iba a haber más alimentos. Y justamente para compensar los pequeños desequilibrios del mercado había que dar políticas compensatorias, que eran básicamente las transferencias condicionadas. Ya con eso iba a estar resuelto en 20, 25 años, todo el problema de la pobreza, todo el problema del subdesarrollo. La nueva agricultura modernizada iba a poder generar suficientes productos, no necesariamente para alimentar a la población, pero sí para exportar e importar alimentos. Las consecuencias de hacer así las cosas fueron radicalmente distintas a las que se prometieron, a las que se pretendía explícitamente. Creo que sí se logró lo que se pretendía implícitamente. Es decir, los objetivos no explícitos se cumplieron cabalmente. Hubo mayor concentración de riqueza, hubo un crecimiento monopólico, se logró destruir por completo la capacidad del Estado para regular o para poder conducir la economía en función del bienestar que se supone que suprime en su función municipal. En la cuestión del agua, como decía Giancarlo, el despojo de la gente, por ejemplo, donde está la planta de cobacola en San Cristóbal, hicieron una concesión a los de cobacola para exportar en un pozo profundo. Y en la cima del cerro, que es el cerro del Huitepec, hay una comunidad que no tiene agua y el agua se la tienen que bombear desde muchos kilómetros de distancia y pues obviamente ese también es dinero que nos cuesta a nosotros. También las comunidades tienen un apoyo de luz y entonces están como subsidiadas, tienen un subsidio extra del que tenemos como ya todos en el pago de la luz. Y la coca-cola les da refrigeradores a todas las casas para que haya muchos puntos de venta de coca-cola en las comunidades y los refrigeradores permanecen prendidos toda la noche y todo el día intermitentemente y pues de pago también nosotros logramos. Entonces todavía falta como mucha información que fuimos a recabar ahí en Chiapas. También en la cuestión de la diabetes, que en los lugares en donde va la gente como a recibir apoyo cuando se entera que es diabética, nos platicaban que cada vez estaría gente más joven, gente de 19, de 20 años y también a estas metas nos falta como sacarlas al aire. La pregunta sería, ¿qué me pasaría en el peor de los casos si yo regresara a tomar agua de la llave? Para poder comprender una analogía, ¿qué me pasa si yo me paro debajo de un arco? Pues a lo mejor puedo sentir su frescura, puedo sentir su sombra, puedo hasta descansar, pueden ser muchas cosas pero también me puede caer un rayo. ¿Qué pasa si está lloviendo y yo me pongo debajo de un arco? La probabilidad de que me caiga un rayo es muy baja, también, pero me puede caer. ¿Qué pasa si no está lloviendo? La probabilidad es prácticamente cero. Lo que ha ocurrido es que nos han dicho, sigo con analogía, es que siempre que yo me pare debajo de un arco me va a caer un rayo. Entonces, puedo empezar yo a proponer que hay que cortar todos los árboles que existan sobre el planeta Tierra para evitar que nos caigan los rayos. Sobre esa analogía, podríamos decir, ¿qué pasa si yo tomo agua de la llave? Me puede ir muy bien, me puede ahorrar miles de pesos, puedo aceptar el ambiente, puedo evitar muchas enfermedades, etc. Lo único que tengo que hacer es asegurarme, y eso puede ser un esfuerzo público, que es que, por ley, el agua que yo abro, que me llega del grifo a mi vivienda, por ley debe de ser ocupado. Entonces, yo diría, tomemos agua de la llave de la misma manera que podemos ponernos a la sombra en un árbol. Simplemente no tengamos conductas imprudentes, que es tomar agua de la llave cuando no se tiene la seguridad de que no está altamente contaminada. ¿Qué hicieron Peña Nieto, Vázquez Monta, López Obrador cuando tuvieron responsabilidades públicas respecto a estos temas y qué proponen ellos, si es que proponen algo en sus programas de gobierno? Por ejemplo, Josefina Vázquez Monta, antes de que estuviera la discusión de los niños, entonces ella dijo, y lo declaró públicamente, no voy a sacar la comida chatarra de las escuelas. Y lo que ella decía es que no había que prohibir que a los niños tendríamos que educarlos para que hicieran buenas elecciones. O sea, vean el nivel pedagógico que tiene Josefina Vázquez Monta. Por el otro lado, el PRI como partido, Cristina Díaz, vicepresidenta del PRI, ella hace unos años, en 2010, estaba en el municipio de Guadalupe, en Nuevo León, y tenemos fotos de ellas como presidenta municipal organizando cursos de verano patrocinados por Coca-Cola. Todo Coca-Cola, todo Coca-Cola. Cuando Coca-Cola había tomado el compromiso internacional de no hacer mercadeo para menores de 12 años, entonces violaba Coca-Cola a sus principios y la presidenta. El PRD tiene la jefatura de gobierno y tiene la mayoría en la asamblea legislativa. Tenían todo, todo para impulsar unas políticas fuertes para el combate a la obesidad, que en esta ciudad de México alcanza a 4 de cada 10 niños. Tenemos de los más altos niveles, no solamente en el país, sino en el mundo de sobrepeso y obesidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!